de la ciudad de la ciudad de tenemos información en desarrollo y es que como usted ya sabe estamos en época de cuaresma y es por eso que ya se están llevando a cabo diferentes cortejos procesionales en este momento nos vamos a enlazar con Juan Pablo Garrido quien está en el centro histórico y nos tiene más detalles de lo que allá está ocurriendo Juan Pablo buenas noches gracias Jacqueline buenas noches con mi compañero Fernando Hernández nos encontramos ubicados a la altura de la segunda calle sexta avenida zona uno capitalina en estos momentos hace su paso procesional la procesión penitencial de los siete dolores de la virgen del santuario arquidiocesano del señor San José la procesión salió del santuario a las cuatro de la tarde y tiene previsto retornar al templo a las veintiún horas con treinta minutos para conocer más detalles de esta procesión penitencial me acompaña Ángel Cifuentes de relaciones públicas del santuario arquidiocesano del señor San José don Ángel buenas noches que tal Juan Pablo buenas noches mucho gusto saludarlos muchas veces por estar acá haciendo la cobertura en esta procesión penitencial del segundo sábado de cuaresma celebrando los siete dolores de la Santísima Virgen y también el quinto aniversario de consagración de la Santísima Virgen don Ángel podemos observar un detalle que llama mucho la atención hombres participan cargando esta procesión penitencial es una es una oportunidad para los devotos tener esa cercanía con la Santísima Virgen y lo hacen precisamente porque muchos muchos somos devotos de la Santísima Virgen don Ángel nos podría comentar detalles alegóricos de esta procesión penitencial que recorre calles y avenidas cercanas al santuario herqueocesano al señor San José es la profecía del anciano Simón que en su momento dijo de que este niño será señal de contradicción y a ti una espada te traspasará el alma eso se puede leer en un rótulo que se va en el frente del anda y a un costado podemos ver al niño Jesús que está precisamente con los con los símbolos de la pasión y en medio podemos ver a la Santísima Virgen rodeada de una corona de espinas es otra señal de pasión y ella va en un jardín sobre un sobre un pedregal con flores artesanales y en la parte de atrás también podemos ver el gallo que también fue el que hizo con Pedro esa parte de la negación tres veces y es parte de los íconos de la de la pasión don ángel ya para finalizar este enlace informativo hoy 16 de marzo estas son parte de las actividades que realizan la época de cuaresma de santuario herqueocesano del señor San José si tenemos cinco actividades la primera fue la procesión penitencial del primer jueves de cuaresma la segunda es precisamente esta procesión penitencial de los siete dolores de la virgen tenemos también el 19 de marzo la celebración de la festividad del patrono señor San José posteriormente ya estamos en el 30 de marzo el el la celebración de la procesión infantil y ya únicamente esperando el 14 de abril para la procesión magna de domingo de ramos sin olvidarnos que el 24 de marzo es la fecha de entrega de turnos ordinarios y las y los extraordinarios de entrada y de salida y también tomar en consideración que todas las actividades que estamos celebrando van en honor a la santísima virgen a jesús nazareno de los milagros y al patrono señor San José que son las imágenes icónicas del santuario herqueocesano del señor San José gracias don ángel en estos momentos ustedes están observando el paso procesional de la virgen haciendo su recorrido el procesional de este segundo sábado de cuaresma 16 de marzo ustedes pueden observar detalles del adorno que nos han descrito a continuación podemos también comentar que son 50 personas las que participan de cada turno y un detalle que llamó mucho la atención y de que ya nos habían comentado es que se da la oportunidad a los caballeros para que puedan llevar en hombros a la consagrada imagen de la virgen dolores del santuario arquidiocesano del señor San José ya que es parte de la información que podemos compartir con mi compañero Fernando Hernández yo regreso con usted al set principal buenas noches Juan Pablo quisiéramos saber cuál es el recorrido de esta procesión para que las personas que tienen que transitar por el centro histórico pues tengan conocimiento de esto y también a qué hora ingresa el cortejo procesional a la iglesia nuevamente importante mencionar que el recorrido procesional de la procesión penitencial de los siete dolores de la virgen dolores según el cronograma de actividades que compartió la asociación de devotos cargadores del santuario arquidiocesano del señor San José señala que salía del templo a las 4 de la tarde y retorna a las 21 horas con 30 minutos posterior a su paso acá por la iglesia de San Sebastián en la sexta avenida entre segunda y tercera calle de la zona 1 estará llegando al parque Isabela Católica al filo de las 19 horas con 40 minutos en la 11 avenida y cuarta calle a las 20 35 de la noche para ingresar al santuario arquidiocesano del señor San José a las 21 horas con 30 minutos importante señalar que se cuenta con el apoyo de elementos de la policía municipal de tránsito quienes están regulando la circulación vehicular en los alrededores del santuario arquidiocesano del señor San José al paso de esta procesión penitencial el segundo sábado de cuaresma Juan Pablo agradecemos la información que nos traslada desde la zona 1 pues usted ya lo sabe este importante cortejo procesional está recorriendo las diferentes calles del centro histórico y es así como usted debe tomar en cuenta si tiene que transitar por el sector que en este momento se encuentra pasando por las calles aledañas a la iglesia San Sebastián en la segunda y tercera calle posteriormente se dirige hacia el parque Isabel la Católica y se tiene previsto que para las 21 a 30 horas esté ingresando a la iglesia de San José en la 11 avenida y cuarta calle importante que lo tome en cuenta está en la 113 para la calle de San José al ится de la tierra de las familias que se encuentran en la 11 a 20 horas la última y se tornaron a la 11 a 30 horas y se han de haber alcaldía es el gran parte de la estamos en los agües de San José al día de la